Mire José Vicente, se puede decir hoy que hay elementos fácticos de convicción para señalar que la acción contra el compatriota amigo Robert Serra fue una acción dirigida por un elemento paramilitar colombiano. Ahora fíjate José Vicente para aclarar aquí. Cuando hablamos de paramilitarismo, la gente espera ver a alguien de las AUC vestido de camuflaje y un fusil. No, no es así y no lo vamos a ver de esa manera. Sería ignorancia o ingenuidad, espera que eso sea así. El paramilitarismo, José Vicente, tiene prácticas subrecticias, silenciosas y cotidianas que se camuflajean. ¿Qué prácticas son esas? La práctica de la delincuencia común, el narcotráfico y acciones delictivas de todo tipo. Yo he dicho en muchas reiteradas oportunidades que aquí desde hace más o menos una década se han ido inoculando progresivamente células paramilitares que están dormidas y hacen vida como con actores de la delincuencia común. Esas células paramilitares se activan en un momento particular. En el caso de Robert Serra... Pero en general hacen una vida común y corriente. Común, común y corriente. Como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. Algunos tendrán una bodega, otros tendrán un taller. Pero todos José Vicente están ligados de una u otra manera a la delincuencia común, al secuestro, a la extorsión o al narcotráfico, porque son las prácticas derivadas del mecanismo de transculturización colombiano. En el caso de... Pero, perdón. El paramilitarismo colombiano tiene una connotación política también. Claro. Pero es que como en Colombia hubo el proceso de desmovilización, esos entes paramilitares que salieron del ámbito político se han instalado progresivamente en Venezuela, pero mantienen la conexión con sectores políticos colombianos. Es importante señalarlo. Ha habido algún seguimiento. Sí, claro. Y estamos estudiando esto. Ahora fíjate, José Vicente. En el caso de Robert Serra, ¿qué pasa allí? Esta célula, célula que estaba allí dormida, escucha de las desaveniencias de Edwin Torres con Robert. Oye la desaveniencia, captan a Edwin Torres, potencian esa desaveniencia, se abre esa vulnerabilidad en la seguridad de Robert Serra, ¿y cómo podemos probar que el hecho fue planificado y seguido y articulado? Con la telefonía, José Vicente, pues cuando se hace el seguimiento de la telefonía, que se pueden revisar los mensajes y las llamadas hasta tres meses atrás, se encuentra al teléfono del colombiano, la telefonía se encuentra pasando cerca de la casa de Robert Serra, mes y medio antes, dos semanas antes y tres días antes. Pero además, José Vicente, se estudió incluso el modo operandi, cómo asesinarlo, sin causar ruido para alertar a los ciudadanos. Y además se mide exactamente el tiempo. Y el asesinato se lleva entre siete y diez minutos. Lo que deducimos que fue una acción planificada, coordinada y articulada. Y fue dirigida específicamente por este ciudadano de origen colombiano que incluso tenía usurpada una identidad de otro ciudadano colombiano que fue detenido, pero se corroboró que no era él. Así que indudablemente fue una acción planificada con la intencionalidad de causar terror en el asesinato de mi amigo Robert Serra. Ahora, esos detalles que tú das, ¿qué efecto tienen en el curso de la investigación? Pero fíjate, esto es lo que nos lleva a dos alertas, ¿no? Primero, a los organismos de inteligencia y seguridad de Estado, una alerta de cómo lograr precisar otras células que estén por ahí dormidas esperando un momento preciso para actuar. Y segundo, nos tiene que llevar a la convicción de que la seguridad de Estado no podemos basarla solamente en los organismos formales de inteligencia. Necesitamos incorporar al poder popular en la vigilancia de la tranquilidad y la estabilidad del país. ¿Por qué? Pues como te lo señalaba, el paramilitar no es un hombre que tú puedas a la vista identificarlo, pero sí puedes identificar sus prácticas, sí puedes identificar su acción. Y allí es donde la ciudadanía tiene que articular una inteligencia social con la inteligencia del Estado para prevenir otros hechos como estos. Es decir, que es un personaje que se mimetiza. Es así, se camuflajea. Sí. Y en el caso de esta figura que aparece allí, el colombiano, ¿qué características tiene? ¿Está en Venezuela? Mira, ese es un individuo... ¿Qué conexiones se le atribuyen? Pues se le atribuyen conexiones fuera del país. Claro, es un individuo que según las investigaciones que se han adelantado tenía una plaza de droga en un sector de Caracas. Eso es su trabajo cotidiano. Además, tiene una banda de más o menos siete individuos con los que él extorsionaba, secuestraba e incluso había cometido algunos homicidios. Por lo que nosotros deducimos, ciertamente, que debería haber tenido alguna conexión con organismos policiales para poder estar impunemente en ese lugar, habiendo cometido algunos homicidios. Sin duda alguna que ese colombiano, como la acción ya estaba planificada, nosotros llegamos a la conclusión cierta que a ese colombiano le pagaron para poder ejecutar la acción. ¿Y por qué, José Vicente? ¿Quién le paga? Ahí voy. Porque no había ninguna relación personal entre el colombiano y Robert Serra. O sea, el colombiano jamás había visto a Robert Serra, no había tenido ninguna controversia, no había ningún tipo de relación. Entonces, la única forma de asesinar a Robert Serra, sin un aparente motivo, es que hubiese sido pagado. Ahora, eso es parte de la investigación. Eso es parte de la investigación y por eso este ciudadano colombiano está siendo educado por todo el país y por la Interpol. Y es la captura de ese colombiano la que nos va a determinar con exactitud. Ahora, nosotros hemos pedido a la Fiscalía una profunda investigación para armar algunas conexiones. ¿Qué conexiones, José Vicente? Primero, Álvaro Uribe Vélez ha tenido una manifiesta obsesión hacia el gobierno del presidente Hugo Chávez y hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay suficientes soportes para señalar la conexión entre Álvaro Uribe Vélez, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Lorenz Alec. Lorenz Alec, evidentemente, tenía intenciones de causar acciones terroristas y asesinatos de líderes políticos. Por eso hemos pedido a la Fiscalía que determine esa interrelación y las conexiones. Y si de esa interrelación se logra la conexión con el homicidio. Todo ya va a estar a la Fiscalía. Así es, claro. Y allí aportas algunos elementos. Sí, claro. Fíjate, ahora te aporto elementos que di a los organismos de inteligencia y, bueno, ellos los están procesando. De otras posibles acciones. ¿En qué sentido? Hay una empresa o una fachada que tiene sede en Miami, en Maracaibo y en Caracas. Se llama Corralito. Esa empresa Corralito está conectada con elementos del tráfico de whisky y tráfico de cigarrillos en las islas del Caribe y está conectada con sectores del contrabando hacia Colombia. Esa empresa Corralito tiene directa conexión con Julio Vélez, primo de Álvaro Uribe Vélez, muy activo en la frontera colombo-venezolana, especialmente en el estado de Zulia. Ellos a la vez están conectados a través de la empresa Corralito y esa empresa Corralito es un mecanismo de lavar dólares para inocular sectores paramilitares en zonas del Zulia. Esos sectores paramilitares, te puedo asegurar, José Vicente, tienen conexiones con sectores políticos venezolanos que no van a descansar en la tarea de desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y de causar acciones que enturbien el buen curso del gobierno del presidente y el buen curso de la revolución.